En este vídeo vamos a explicar de forma rápida lo que son los conceptos básicos sobre la ley de Coulomb. Antes de nada vamos a efectuar una pequeña introducción sobre lo que es el fenómeno de la carga eléctrica, necesaria para poder entender esta fuerza. Esta fuerza, la ley de Coulomb, es necesario que las partículas tengan carga eléctrica. La carga eléctrica consiste en un defecto o exceso de electrones. Es decir, toda partícula que tenga defecto o exceso de electrones se dice que tiene carga eléctrica. Por lo tanto, la carga siempre va a ser el múltiplo de la carga del electrón, que recordemos que es la que tenemos en pantalla, 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulomb. Por cierto, la unidad de la carga eléctrica es Coulomb en honor a este científico. Esto nos provoca que existan dos tipos de cargas eléctricas, las positivas o las negativas. Esto a su vez provoca que en la fuerza eléctrica tengamos dos posibilidades. Podemos tener dos cargas del mismo signo, por ejemplo, más más o menos menos, o dos cargas de distinto signo, más menos menos más. Cuando tenemos cargas del mismo signo, crece una fuerza repulsiva. Sin embargo, si tenemos cargas de distinto signo, la fuerza será atractiva. Es decir, en esta ley, en esta fuerza, tenemos hasta dos posibilidades diferentes. Vamos a la ley de Coulomb. Esta ley fue desarrollada en 1785 y nos permite cuantificar precisamente esta fuerza que estamos nombrando. Su expresión matemática es muy similar a la ley de gravitación universal introduciendo ciertas modificaciones. La fuerza es igual a K, que es una constante, llamada constante de Coulomb, valor 9 por 10 elevado a 9, un valor bastante alto, multiplicada por el múltiplo de las dos cargas en Coulomb, que es unidad en sistema internacional, y dividido entre la distancia que nos separa al cuadrado de distancia en metros. Y eso sí, al ser una unidad vectorial multiplicada por el vector unitario. Rápidamente vamos a ver los conceptos básicos, teóricos, de cómo realizar un tratamiento matemático. La fuerza puede ser, recordemos, positiva o negativa. Es importante tener presente que el signo solamente nos va a indicar el sentido del vector. Es decir, si el vector va hacia la coordenada más i, menos i, más j, menos j, más k, menos k. Las cargas se introducen siempre en módulo, es decir, en signo positivo, aunque la carga sea negativa. Esto es debido a que los signos solo sirven para saber si la fuerza es atractiva o repulsiva, nada más. El vector unitario ya se encargará de dictaminar hacia dónde va el vector. Y por último, si tenemos varias cargas, siempre calculamos la fuerza total con el llamado principio de superposición. Esto es un concepto teórico básico. En este vídeo podemos comprobar y realizar un ejercicio paso a paso sobre la ley de Coulomb, por supuesto con cálculo vectorial.